Vicente Fox negó que funcionarios en su gobierno recibieran dinero del narco. El expresidente de México aseguró que su administración dio los mejores resultados en materia de seguridad, luego de que Genaro García Luna fue declarado culpable de cometer delitos relacionados al narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. El expresidente de México Vicente Fox Quesada publicó un video en donde negó que en su gobierno funcionarios hayan recibido dinero del crimen organizado. El exmandatario aseguró que su administración fue la que mejores resultados dio en materia de seguridad, así como la que registró los índices más bajos de criminalidad. Por lo que no es posible que los encargados de la seguridad ciudadana se hayan coludido con grupos narcotraficantes, expresó. No es posible que, un sexenio donde se logra la mayor seguridad para los ciudadanos, donde se logran los menores índices de criminalidad y homicidio, pueda pensarse que quienes estaban haciendo esa tarea estaban recibiendo dinero para dejar a los criminales actuar libremente. Es imposible, eso no sucede. Por eso 2000 a 2006 fue, sin duda, el mejor gobierno en esta materia. Sostuvo quien llegó a la presidencia de la mano del Partido Acción Nacional, PAN. Cabe señalar que Genaro García Luna fue el titular de la Agencia Federal de Investigación de México, AFI, del 1 de noviembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006, es decir, durante la administración de Fox. Además, durante los testimonios presentados en el juicio en su contra se revelaron actividades criminales cometidas por García Luna en aquel periodo. Sin embargo, frente a los hechos, Vicente Fox aprovechó para lanzarse en contra del actual gobierno, al mando de Andrés Manuel López Obrador. AMLO. Hoy, con abrazos y con cuentos chinos, resulta que este presidente pone y acusa a otro presidente. Este señor está medio loquito, sentenció el guanajuatense. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter comparó al periodo morenista con el suyo, pues acusó que en el mandato de AMLO van más de 140.000 muertos mientras que en el suyo fueron 30.000. Morena 500% más, quien recibe más lana y da más abrazos a los criminales para que los dejen hacer. En tanto, pidió que sean enviados a la cárcel todos los que han estado al frente de la seguridad en el gobierno actual. Guardia militarizada, ejército, marina, aduanas, puertos, solicitó. A la cárcel Los Bejarano, los hermanos del presidente, la ministra sin título, Delfina, Gómez, Laida, Sanzores, Alejandro, Gertz Mañanero, sentenció. La primera vez que se implicó a Vicente Fox en el juicio pasado, fue cuando uno de los testigos presentados por la fiscalía. El narcotraficante Jesús Zambada García, también conocido como El Rey, declaró haber controlado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, desde que Fox estaba en la presidencia. El hermano del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, reveló que miembros de la AFI, al mando de García Luna, eran quienes les ayudaban a descargar la droga de los vuelos que ingresaban al complejo aeroportuario. Para asegurar el negocio se necesita apoyo del gobierno, expresó el capo.